El día de hoy llamamos a licitación a partir del decreto 8.863 que firmé hace pocas horas, llamamos a licitación para la zona franca industrial de Perico. Como saben, el proceso inició con la autorización del gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri, que el 2 de febrero de 2018 con la presencia de él hicimos el anuncio de la autorización de las dos zonas francas. Hemos venido trabajando fuerte en el tema, inclusive aprobamos la ley 6.065, ratificación del convenio de adhesión, luego aprobamos las leyes 6.066 y 6.067. Hoy estamos llamando a licitación, la fecha que tenemos prevista de apertura de sobre es para el día 27 de abril. Estamos obviamente convocando a las empresas que se han presentado, que han comprado pliego para la zona franca de la Quiaca, es una zona franca diferente. Estamos de todos modos trabajando también una alternativa en la que forme parte el gobierno provincial y con distintos actores de la sociedad jujeña también para tener allí una alternativa, pero hemos visto necesario arrancar con el llamado a licitación lo más pronto posible.